Muy buenos días para todos, damos inicio a esta transmisión en VioL SQ Play. Estamos acá, Avenida Costa Villa Fáñez y Avenida Presidente Castillo, para presentarles la nueva sucursal de Farmacia Mitre. Acompáñenos en este momento, ya aproximadamente un mes de su apertura. Vamos a conocerlo, vamos a ir a recorrer parte por parte, para que ustedes puedan conocer esta nueva farmacia, a la cual ustedes se pueden acercar, pueden venir a comprar. Como verán, estamos realizando el ingreso y ya nos encontramos con una gran variedad de productos. Ahora estamos junto a Ezequiel y Araceli, quienes nos van a comentar acerca de todo lo que tiene Farmacia Mitre, esta nueva sucursal, para ofrecerles. Muy buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Ustedes cómo están? Bien. En esta nueva sucursal hermosa que estamos viendo. Sí, hermosa. Bueno, bienvenidos a Mitre 2 Costanera. Estamos sobre, bueno, Avenida Villafañez. Villafañez y Presidente Castillo. Sí, perdón. Bueno, les queríamos mostrar un poquito de lo que es nuestra nueva sucursal y, bueno, estamos muy felices de poder tener una nueva sucursal también. Bueno, eso decíamos, muy linda la sucursal y seguramente más de una persona se va a querer acercar a hacer alguna compra, aprovechando que está cerca de la maternidad también. Sí, perfectamente. Es un punto bastante transitado de la ciudad y así que vemos mucho movimiento. Solamente todos se van a preguntar, ¿cuáles son los horarios? ¿Cuáles son los días y horarios que manejan? Por el momento estamos de lunes a sábado, tenemos el horario de 8 de la mañana a 12 de la noche. En la Mitre, Belgrano, tenemos el horario de 24 horas. Así que pueden elegir cualquier horario y van a ser bien atendidos. Recordamos, aclaramos, los domingos ustedes acá no están abriendo. Ahora, por el momento, estamos sin trabajar los días domingos. Entonces, me imagino que dentro del mes que viene estamos analizando la situación, más o menos, pero los domingos todavía no abrimos. Empecemos aproximadamente ya un mes de su apertura y ya cada vez lo van conociendo más. Sí, pasó súper rápido, recién estábamos sacándoles cuenta ya un mes, así que, por suerte, la gente todavía se está acercando, conociendo, pero bueno, es muy bueno también eso. ¿Qué es lo que van a poder encontrar todos aquellos que se acerquen? Acá en Medicación, toda la línea completa de todos los laboratorios, obras sociales completas, perfumería, todo lo nuevo, promociones y promociones con tarjeta, cuotas sin interés y una buena atención y un servicio medio personalizado tratamos de hacer y mantener en la farmacia. Algo que nos gustaría también que podamos realizar ahora en vivo es hacer un recorrido, que mostremos todo lo que hay para ofrecer, como vemos ya, acá ya arrancamos viendo todo lo que es protector solar, ¿no? La época del verano, ya los niños tienen que ir a la pileta y también el sol muy expuesto, ¿no? Al sol, entonces, la idea es que podamos mostrar un poco qué es lo que tienen para ofrecer. Sí, bueno, lo que es protector solar tenemos líneas bastante completas. Bueno, recordar también que tenemos promociones con lo que es nativa, jueves y viernes, tenemos el 20% de descuento, así que está buenísimo para que lo aprovechen. Bueno, lo que es perfumería también tenemos fragancias importadas, nacionales, cosmética, cosmética fina, está bueno para aprovechar también los descuentes. Aprovechamos a recorrer, a dar una caminata, a ver, ¿quién nos guía? A ver, vamos a ir de a poco, a ver, vamos a ir avanzando. La primera parte es la mercadería que sale por temporada, como los protectores que estábamos viendo, pantallas solares, todo lo que es para aplicadora de mosquitos, así, repelentes, líneas completas. Lo de mujer, ofertas, hombres y todo seleccionado y líneas casi completas de todas las marcas y laboratorios. ¿Me dijiste que ofertas está acá? Oferta en estar. Bueno, claramente ahora no lo vemos identificado, pero me dijiste ofertas. ¿Cuánto están las toallitas húmedas para bebé? Para bebé están con un 35% de descuento y más o menos te queda en 2.100 pesos. El paquete 48 de Huggies, una línea premium. Claro, esta es la liga premium de toallitas. Exactamente. Bien, bueno, acá ya decíamos desodorantes. Desodorantes, bueno, en spray y en bolilla. Sí, completo. Tienes en bolilla que es difícil de conseguir, nosotros los tenemos, y desodorantes tanto antitranspirantes o fragancias. Del otro lado tenemos más, ¿no? Más. Hay tanto de hombre acá, antitranspirantes, fragancias allá y acá toda la línea de mujer antitranspirantes, en bolilla y algo de crema y promocionales. Y empezamos en el sector de lo que es toda línea de crema de mujer o cremas corporales. Sí, bastante completo también, de todos los laboratorios más importantes, línea de maglos, vagovid, lo que es Nivea, Aveno, que es una semi-exclusiva. Y después, a ver, vamos a acercarnos para allá. Acá tenemos lo que es la línea vagovid. Lo que es toda la línea facial de vagovid, tanto para tratamientos de día, tratamientos de noche, viene con el regalo de un serum antiestrías. También está bueno para aprovechar todo lo que es línea vagovid facial. Viene con el serum de regalo. Vamos siguiendo fuera acá. Y en un serum de más cremas. Viene con tuas finales. Aquí toda la diena completa, el serum de producto mineral, Ibea, que es lo que más sale. Con toacitas, todo en promoción. O sea, algo más para el cuidado de lo que es los adolescentes, anti-acné o a micelar, que es lo que más se vende ahora. Y continuamos con las otras líneas, un poquito menos, más tranqui en precio. Sí. Que es más una segunda opción. y del otro lado ya empezamos a ver todo lo que serían las fragancias ¿no? la fragancia, la galería del lado del sector de mujeres marcas desconocidas bastante conocidas con mucha salida que es de línea Ciel con combos así que con SSR algo más tranqui en Bresa o línea Cocot seguimos la galería y el sector más o menos de línea sector de niños y bebés de todo completo para venir, buscar un regalo es más, vos dijiste justo regalo y yo automáticamente vi este mirá que hermoso que está o este también el diseño para el jabón líquido están muy buenos los diseños son de una línea exclusiva de Agravo tienen personajes de Star Wars tenemos Messi también bastante complejo a ver, ¿por dónde seguimos ahora? a ver el sector de bebés todo lo que es la línea de Palalá para que van cabiendo acá individual eso no podés comprar separado jabón todo o ya no sé así completo acá ya los kits ¿no? para regalar exactamente que es muy buen regalo muy buenos precios muy buena calidad de los productos también incluso permitime decirlo pero ya vemos estos kits armados ideal para aquellos que tienen algún familiar algún amigo que esté por por ser madre y padre que le pueda dar ¿no? siempre está aquellos que están por ser padres nunca les viene mal ¿viste? recibir un kit de estas colonias completas vienen colonias con mamadera jaboncitos vienen hasta con los zapatitos todo completo y tienen la verdad que esta línea es muy conocida tiene muy buenos precios y la presentación también es bastante buena ¿y la cajita esa? ¿qué incluye? me genera curiosidad el hecho de ver una caja viene con las toallitas para bebé la colonia clásica y el shampoo que tiene un buen precio se hace un buen regalito una muy buena presentación y repetimos que tiene un muy buen precio vamos a seguir nos van llegando comentarios a ver nos preguntan a ver a ver perfumes de MA precios ¿cuáles serían los perfumes de MA? a ver nos sacan a decir no sé bueno si nos pueden dar más detalles ahí en los comentarios y vamos a ir comentando bueno acá ya vemos todo lo que es la parte cosmética ¿no? cosmética perfumería importada nos decían sí todo lo que es cosmética tenemos una línea bastante completa ahora pudimos completar la línea de lo que es Islin todo lo que es solares está bastante bastante linda Eucerin y bueno ya todo lo que es maquillaje también agregamos línea Cher la verdad que Cher es una una muy linda marca tiene lindos productos y lo que es L'Oreal también y lo que son fragancias como decía recién mi compañero Exe lo que es Línea Ciel para niños para adultos venimos tenemos también lo que es Línea Tuxi con regalitos de cuadernos o sea te llevas la fragancia y un cuadernito de regalos está muy lindo bien además vemos ¿no? compañero los bolsos las mochilas también los bolsos materos estamos viendo o sea tienen amplia variedad también sí lo que es marroquinería también tenemos completito por si quieres hacer regalitos o simplemente si quieres comprarte un bolso lindo tenemos también muchas opciones bien a ver vamos a seguir caminando acá bueno acá vemos todas fragancias femeninas y allá fragancias masculinas también tenemos una línea una semi exclusiva que tenemos en vela perfumantes perfumantes de tela aromatizantes de ambiente bastante buena y bastante exclusiva más que nada y continuamos y continuamos con las fragancias importadas de hombres de todo el sector con promociones de línea vida en phantom en vitus del Tommy que viene con la toalla y una línea más nacional más tranquila que es cheve siempre valiendo los precios para todo el público tenemos tipo de bolsillo todo tipo de necesidades claro lo que sería pasaría ya a las fragancias premium como decíamos la de Paco Rabanne Versace claro ahí estamos hablando de otro tipo de fragancias de otro nivel ¿hay una fragancia que nos puedan recomendar aquellos que nunca está de más regalar algún perfumito alguna fragancia que vos nos recomendás alguna masculina y Araceli que nos recomiende alguna femenina es masculina la Dylan Blue de Versace lo mejor y algo más tranqui de la línea Boss también entre 30.000 35.000 pesos ahí encontrás una muy buena fragancia muy buenas prestaciones a menos de la mitad del precio de los otros y vos Araceli ¿qué fragancia femenina nos podés recomendar? a ver alguna que vos digas que toda mujer que se acerque no duden en llevárselo sí lo que es fragancia importada por ejemplo me gusta mucho lo que es Wood Gear de Carolina Herrera es una fragancia bastante bastante sutil es una fragancia avainilladita que puede ir para todo el año o sea está bueno también y lo que es si quieren nos vamos a probar si quieren probar una fragancia a ver a ver el que quieran a ver el que ustedes me digan que puede probar lo que es una fragancia última digamos lo que es Benetton We Are Trip es esta lo tiraste y ya se sintió viste es muy buena riquísima aparte tiene un empaque bastante original me gusta me gusta es rica hay una fragancia como decíamos bastante original una fragancia que también no se le siente hay fragancias que ya decís lo lees en varias personas ya es muy común es una línea nueva que salió de la marca entonces vas a conseguir poco pero es muy bueno si hay fragancias que son más clásicas ejemplo Invictus que capaz que las sentís ya las reconocías al dolor también seguimos acá ya nos encontramos con billeteras en la pequeña en la pequeña toda la pequeña casi de hombre acá de muchas variedades precios y también calidad varia en mucho tratamos de tener para todos los gustos y todos los tipos de bolsillos del cliente para que cuando entre a la farmacia consiga y lleve lo que le guste y también lo de mujer todo tranquilo y hablábamos de los bolsos materos completos para el que ahora se usa mucho van en el verano que para tomar el mate algún bolso de viaje deportivo prácticamente algo que va a pasar es aquel que viene por algún medicamento se va a desviar con alguna otra cosa porque hay al haber tantos productos y una amplia variedad va a pasar que mientras esperan el turno para comprarse no sé algún algún medicamento para el dolor de la cabeza para el dolor de panza o algo de esas cosas termina recorriendo por los pasillos a ver qué se puede llevar es la idea es la idea que venga el cliente si viene que generalmente es un paciente y que viene por alguna necesidad por algún malestar por algún dolor nosotros le podamos brindar el mejor servicio y que pueda irse contento llevando ya sea un perfume o algo más que le puede ayudar a recuperar su bienestar bueno quiero que hagamos el salto hacia esa zona hacia la zona infantil hacia la zona de los niños hacia la zona también donde hay que tener cuidado uno como padre tiene que tener cuidado de que los niños no vean ese sector porque vemos juguetes vemos rompecabezas vemos todo y sabemos que el hecho de que los niños vean eso puede ser peligroso peligroso para el bolsillo peligroso para la billetera porque los niños ven los juguetes ven los colores y en esta temporada y en esta época puedes tener juguetes desde para niños recién nacidos sonajeros y ya hasta puedes tener juegos de mesas para adultos también tenemos para todas las edades incluso también las sillitas nos podemos encontrar nos podemos llevar una silla acá claro puedes llevar y completar un jueguito de jardín así se sientan los babies los bebés a pasar una linda tarde la la calecita bien como decíamos amplia variedad vemos mamadera vemos vasitos platitos incluyes para pileta camioncitos tenés diarios íntimos rompecabezas juegos de bingo lotería también los autitos hay una amplia variedad por suerte sí tenemos mucha variedad en realidad todas las líneas todas las cositas claro hay como decíamos hay para todos los géneros para todas las edades o sea tienen todo para lo que es las mujeres los hombres los niños los bebés incluso si venís y tenés set porque afuera hay un calor infernal tenés amplia variedad para refrescarte hay de todo acá sí podés tener aguas aguas saborizadas jugos gaseosas energizantes ¿qué más? tenemos toda la línea de coca completa y tenemos unos jugos naturales también sin conservantes sin parabenos más tranqui lo tenemos subido en heladera para que tomes directamente pasen la zona es complicada en esta época es complicada en calor hay que estar hidratado la pregunta es ¿hay algo que no tengan? porque mirá acá también vemos snacks vemos vemos de todo y allá vemos auriculares parlantes cargadores o sea ¿hay algo que no tengan? tenemos un sector de cositas tecnológicas también vamos como incursionando en todos los los ámbitos bien bien muchas gracias también por mostrarnos todo esto por permitirnos recorrerlo porque ustedes nos están guiando y nos están mostrando cada sector de esta nueva sucursal de farmacia Mitre que recordamos avenida Acosta Villa Fañez y avenida Presidente Castillo muchas gracias a ustedes por darnos el espacio de poder mostrar una nueva sucursal estamos muy contentos así que bueno sean bienvenidos cuando gusten y van a ser muy bien atendidos vamos con ese bueno ese decíamos tienen de todo acá no hay nada que no haya la farmacia está pensada en eso de que podamos cubrir todas las necesidades que el espacio nos da para que el cliente que necesite se vaya con lo que quiera y nosotros venimos de una farmacia grande de de un trabajo de muchos años de de tener a los vecinos y entonces aprendimos a querer a los clientes a trabajar de esa manera de hacerle una una atención personalizada más que nada para que se vayan tranquilos y ahora tenemos el espacio para que consigan todo en un solo lugar bien tenemos el espacio para que consigan todo y cuáles son los horarios para que vengan a llevarse de todo de lunes a sábado desde 8 de la mañana a 12 de la noche horario corrido estamos toda la tarde bien y ante alguna urgencia si necesitan algún 24 horas la sucursal de Belgrano de Belgrano y Virgen del Valle esas 24 horas hay todo el tiempo muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes chicos por venir y por estar compartidos este trato con nosotros bueno así nos vamos despidiendo de esta transmisión en vivo del SQ Play donde conocimos la nueva sucursal de Farmacia Mitre recordamos Avenida Acosta Villa Fañez y Avenida Presidente Castillo de esta manera nos vamos despidiendo de esta transmisión en vivo del SQ Play muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por sus comentarios y nos vemos en una próxima transmisión